Llegamos a una edición más de Jornada NBA, viernes de acción en la Emirates Cup, ya con todos los equipos con al menos un duelo, y además, un día histórico para LeBron y The Aaron Fox. Soy Fer Aguilera, ¡arrancamos! Butler se está recuperando de un esguince de tobillo, pero usó la máscara para apoyar a su compañero Nikola Jovic. En la cancha, tuvimos el enfrentamiento entre Heady Pacers, en Indianápolis. El equipo local consiguió 21 tantos gracias al suplente Ovi Topping. Uno de los más destacados fue Tyler Hero, con 20 unidades. Tyrese Halliburton terminó el partido con 18 puntos y 8 asistencias. El Heat tomó la delantera en el tercer periodo con una división de 37-30. Miami tuvo 7 jugadores con al menos 10 puntos, incluido Kevin Love. Bama de Bayo alcanzó los 30 puntos, 11 rebotes y 7 canastas. Y Tom Bama haciendo lo que sabe hacer. Se lanzó por esta gran volcada terminando con 12 unidades. Victoria del Heat, 124 a 111. Philadelphia y Orlando se enfrentaron en Florida. Ojo a Franz Wagner que llegó a 31 unidades, 11 rebotes y 5 triples. Jared McCain en gran forma llegó a 29 tantos y este espectacular pase. Joel Embiid anotó 20 puntos y generó 8 rebotes. McCain convirtió 5 tiros desde el perímetro y salvó 15 puntos solo en el tercer cuarto, en el mejor momento de los Sixers. En la recta final del partido, los Magic crecieron en producción. Jalen Sucks anotó 11 de sus 19 puntos en el periodo decisivo. Orlando, 98 a 86. En Canadá, los Pistons se enfrentaron a los Raptors. Kate Cunningham organizó la ofensiva de Detroit con 15 unidades y 10 asistencias. Jacob Bulto anotó 25 tantos, su máximo de la temporada. El pivot también igualó la mejor marca de su carrera en rebotes con 19. Malik Bulto anotó 20 puntos con 4 triples. Con estas transiciones, los Pistons buscaron la remontada en la parte decisiva. La clave, el juego en equipo. R.G. Barrett adelantizó la infiltración. Los canadienses todavía tenían una última oportunidad, pero el balón no cayó. Final, Detroit 99 a 95. Seguimos con la Emirates Cup. Llegamos a Atlanta, Georgia con información de los Hawks y los Wizards. Jordan Poole anotó 22 puntos con 4 triples. Hal Kuzma anotó 24 unidades, además de 9 rebotes, regresando de una lesión. Poco a poco el quinteto de Georgia entró en juego. Otra gran actuación de Jason Daniels con 25 puntos y 6 robos. A su regreso al equipo, Troy Young hizo lo que sabe hacer. Generaron unidades y acertó 4 tiros de larga distancia. En el tercer periodo, los Hawks pusieron el marcador 35 a 25 y abrieron ventaja. Y los locales no dieron tregua en el cuarto decisivo. Victoria de Atlanta, 129 a 117. Los Cavs jugaron en casa contra los Bulls. El máximo de la temporada de Donovan Mitchell con 37 unidades. Por cierto, Cleveland obtuvo 4 jugadores con al menos 20 puntos. Jerry Dolan, Mitchell, Garland y Curry Sliver. Mitchell acertó 7 triples. Para los visitantes, continúa el gran momento de la temporada de Nikola Busevich. Y el que le echó el partido con 25 puntos. Darius Garland aportó 29 unidades y 9 asistencias. Kobe White también llevó a 29 tantos. Después de cierta inestabilidad, los Cavs recuperaron el liderato. Cleveland anotó 52 puntos en la zona de la pintura. 12 más que su rival. Al final, los Cavs demostraron por qué lideran el este. Cleveland 144 a 126. Ahora en Texas. Duelo con historia con un resumen del esperado partido entre Lakers y Spurs. Con las 11 de hoy, Chris Paul se convirtió en apenas el tercer jugador en la historia de la NBA en superar las 12.000 asistencias en su carrera. Y qué gran conexión con el francés. Anthony Davis alcanzó los 40 puntos. Su mejor marca de la temporada de más de 12 rebotes. Victor Wynn Vanjama anotó 28 tantos y 14 rebotes. Y es que solo hace falta ver la forma en la que se mueve. Y además la extensión de sus brazos para generar las unidades. LeBron James anotó 15 puntos, 16 rebotes y 12 asistencias. Con derecho a esta hermosa conexión, James ha una mano con el aleo espectacular. Y hay más. Es la primera vez en su carrera que LeBron James registra cuatro triples dobles en partidos consecutivos. El ley lideró el tercer periodo. Davis convirtió 14 de sus 26 tíos. Wemby le dio la vuelta al marcador para San Antonio en el tramo final. Respuesta de Anthony Davis. Los sports no se dieron por vencidos y Cuffles volvió a buscar el protagonismo en esta penetración. Pero Davis y LeBron no dejaron escapar la victoria. Lakers 120 a 115 Pelicans y Nuggets se enfrentaron en Nuevo Orleans. Malone, por motivos personales, no lideró al equipo en la cancha. David Duttleman ocupó su lugar. También sin Jokic, Denver contó con 18 puntos de Peyton Watson. Brandon Ingram destacó con 29 tantos, nueve rebotes y siete asistencias. Y ese gran juego dejando a un lado la defensa. Michael Porter Jr. contribuyó con 24 puntos. Nuevo Orleans se fue en el entretiempo con ventaja. Con Westbrook, los Nuggets aceleraron y se acercaron en el periodo de Seawall. Pero los Pelicans no permitieron la pérdida. Nuevo Orleans, 101 a 94. Regresamos a Texas, pero esta vez a Houston, para contar la historia de los Rockets y los Clippers. Triple doble de Alferen Segoz, con 16 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. James Harden anotó 21 tantos para Los Ángeles. Y James Harden, con esa corte de tres. Jabari Smith Jr. anotó 28 tantos y 11 rebotes. Smith acertó cinco triples. ¡Un otro! ¡Cállate a la cara con la mano llena! El equipo local anotó 37 a 25 y se adelantó en el segundo tiempo. Esta fue solo una de las 10 asistencias de Van Vliet. Por una distancia cómoda, los Rockets dominaron en la mitad decisiva. De punta a punta, Houston 125 a 104. Un clásico electresante en Nueva York, en el Madison Square Garden, entre los Knicks, St. Towns y los Nets. Cam Thomas destacó en Brooklyn con 43 puntos, su máximo de la temporada. Thomas acertó siete triples. Jalen Brunson alcanzó los 37 puntos, su mejor marca esta temporada. McHugh Bridge, en la ley de su ex, anotó 22 puntos. Y con 32 a 23 en el tercer periodo, Nueva York tomó la delantera. El equipo local también consiguió 25 puntos de Oji a Nueva York. Brunson convirtió 12 de sus 20 intentos en el juego. Los Nets perdieron por 21 puntos y reaccionaron en el tramo final. Cam Johnson anotó 10 tantos solo en este parcial. Brooklyn se volvió con Scrooge. La respuesta de Brunson con estilo. Y la muñeca de Bridge aseguró la victoria. Mix, 124 a 122. Y en esta noche de Emirates Cup llegamos a Oklahoma para hablar de los Suns y Thunder. Shai Jones y Alexander anotó 28 puntos. En el empate, Oklahoma City consiguió 48 puntos, frente a 22 del rival. Sin Kevin Durant, Josh Okoge salvó 15 puntos para los visitantes. Con una fuerte defensa, el equipo local aún registró 11 bloqueos contra Phoenix. Oklahoma se fue al descanso con una buena ventaja. En el tercer tiempo, Oklahoma City puso el 35-24 en el parcial. Además de limitar la línea ofensiva de los Suns, los Suns lograron 14 puntos en contraataques. Oklahoma, 99 a 83. Es el turno para Warriors y Grizzlies. Aún sin Moran en San Francisco, Jaron Jackson Jr. llegó a 32 puntos. Echa un vistazo a este movimiento de Potsyamsky. Arriesga para recuperar y luego el pase por la espalda adelantado. Además, preciso para el contraataque efectivo. Dos puntos para los suyos. El equipo local acertó 19 triples. Con un porcentaje de efectividad del 41.3%. Golden State se fue al descanso con ventaja. Los Warriors anotaron 38-30 en el tercer periodo y obtuvieron una buena ventaja. En el enfrentamiento, Eddie tocó a Wiggins. Y ese robo seguido de la canasta de Curry. Buddy Hill salió del banquillo y anotó 18 tantos con cuatro tiros certeros desde el perímetro. Golden State mantuvo el liderato y confirmó la victoria. Warriors, 123-118. Para cerrar la ronda todavía en California, teníamos a los Wolves en contra de los Kings. Anthony Edwards alcanzó 36 puntos. Julius Randle añadió 26. Domantas Sabonis aportó 23 tantos y 12 rebotes. Minnesota terminó la primera mitad con ventaja. Y despegó en el tercer tiempo. Edward acertó 6 tiros lejanos. Pero atención al fantástico juego de De'Aaron Fox y sus 60 puntos. Sí, 60 puntos. Ese es el nuevo récord de puntos de la NBA de Fox. Con él, el equipo local que iba perdiendo por 20 reaccionó y se dio la vuelta. 20 puntos de Fox solo en la parte decisiva. En el último minuto, Edwards volvió a aparecer. Fox empató y tuvimos tiempo extra. En la prórroga, Sacramento empezó bastante bien. Pero, ahí viene Anthony Edwards que no estaba bromeando. Nueva igualdad con De'Aaron. Pero la victoria fue para los Wolves. Gris de 130 a 126. Llegamos a la clasificación de la Emirates NBA Cup. Quedando así, en el grupo A, en el este, dos equipos ya suman dos triunfos. Orlando y Nueva York. Detalle para Filadelfia que perdió ambos. En el grupo B, también en el este, Detroit tiene la ventaja con dos resultados positivos. Miami aporta el 50%. Indiana y Toronto aún no han ganado. Y en el C, Atlanta empezó con todo y abrió dos a cero. Cleveland ganó en su primer partido de Copa. Boston, Washington y Chicago todavía buscan una victoria. Pasamos al oeste. En el grupo A, Houston y Portland comenzaron con resultados positivos. Mientras que Minnesota ahora tiene una victoria y una derrota. Kings y Clippers perdieron en la primera ronda. Mientras en el grupo B, Oklahoma City y Los Ángeles lograron vencer a sus rivales en su debut. Los Suns tienen una tasa de éxito del 50%. Poco después están los Spurs y el Jazz. Y en el grupo C del oeste, ya vemos al Golden State en primera posición con 2-0. Los Pelicans ganaron la ronda. Dallas, Memphis y Denver aún no han remontado de cero. Y recuerda que todos los partidos también cuentan como victoria para la temporada regular. Hasta aquí llegamos en Jornada NBA. Soy Fer Aguilera y nos vemos hasta la próxima.